La Fiscalía General de la República destruyó diversos vehículos con blindaje artesanal conocidos como monstruos. En total, fueron 20 unidades, las cuales fueron aseguradas por las autoridades luego de protagonizar diversos enfrentamientos en el estado de Tamaulipas. Por su parte, trabajos de inteligencia indicaron que estas unidades blindadas pertenecerían a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. Estos hechos fueron informados por la Fiscalía durante este domingo día 19 y fueron realizados en las instalaciones de Reynosa. Se informó que los encargados del aseguramiento de estas unidades con blindaje fueron uniformados de la Secretaría de la Defensa Nacional. En total, los vehículos blindados estaban relacionados con 19 carpetas de investigación y en el lugar se contó con la presencia del Ministerio Público Federal, quien coordinó el evento de identificación y realizó las diligencias correspondientes, así como personal de la Sedena y peritos oficiales. Informes de inteligencia indicaron que estos vehículos destruidos en Tamaulipas serían de varios grupos delictivos que operan en la entidad, como el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo. Este último grupo cuenta con varias facciones entre las que se encuentran los escorpiones, quienes mantienen una disputa con los Panteras. Asimismo, se mencionó que entre las unidades destruidas también había del CJNG. Cabe mencionar que unos meses atrás fueron asegurados en Tamaulipas vehículos que tenían las siglas del Cártel Jalisco pintadas a un costado, y es que desde finales de abril, en dicha entidad hubo bloqueos carreteros, en los que participaron diversos de estos vehículos. Para el 3 de mayo pasado, las autoridades confirmaron el aseguramiento de los llamados monstruos, sin embargo, negaron que estas unidades pertenecieran al CJNG. Por su parte, el secretario de seguridad de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez, aseguró que las siglas fueron colocadas con pinturas de zapato, con el objetivo de aparentar el refuerzo de estas gentes de Jalisco. Pero sin que se haya constatado que hay ningún elemento operando, detalló el secretario de seguridad, quien enfatizó que las unidades no estaban rotuladas, sino pintadas.